Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo conjunto, os voy a traer el 15 fotos tag y la reacción a las fotos de Twenty Y al terminar este vídeo y os ha gustado, queréis una segunda parte de mis fotos de Twenty Me lo dejáis en la cajita de información Y vamos a comenzar con el 15 fotos tag y vamos a dejarlo bueno para el final Porque creedme que mis fotos de Twenty son cremita Y es que ya parece así que amigos me van a capturar las fotos La primera pregunta del 15 fotos tag es cuál es mi foto favorita Y sin ninguna duda es esta foto de aquí Es una foto que salgo con mi padre en Nueva York Y de verdad es que siempre que me preguntan cuál es mi foto favorita Siempre recurro a esta porque me encanta El sitio que es Nueva York es, vamos, inmejorable y la compañía todavía más La foto que odio es esta de aquí Es una de las fotos Twenty, ¿vale? Es de mi Twenty Y es una foto que utilizan siempre mis amigos para mofarse de mí Porque es de las 3 o 4 primeras fotos que hay en mi Twenty Es absolutamente horrible, de verdad me acuerdo perfectamente de ese día, de ese momento Fue en el festival de despedida de sexto de primaria de mi colegio Y de verdad es horrible, o sea mirad qué zapatos llevo Qué pintas, qué maquillaje Tengo una foto del maquillaje pero por supuesto No la pienso enseñar y no la pienso sacar a la luz Porque no la voy a sacar a la luz Y pues eso, aquí estoy yo adorable Vestida de Charleston con los zapatos más feos del universo La siguiente pregunta es foto que me des tristeza Y es esta foto de aquí que es algo con Luna Es una amiga muy 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 especial para mí Una amiga a la que quiero un montón Y bueno, yo ya tengo mis razones del porqué de esta foto me da tristeza Hay muchas cosas detrás de la foto y bueno Pocas personas lo van a entender Pero bueno, esta foto me da mucha tristeza Y bueno, aprovecho para mandarte un beso enorme La siguiente pregunta es foto que me haga feliz Y es esta foto de aquí en la terraza de mi piso en Salud este año Pasé genial, de verdad Fueron unos 4 o 5 días maravillosos Una fiesta increíble como siempre Y eso, me gusta muchísimo Y no sé, la veo y es en plan de Qué feliz estabas esos días, Teresa Sigo feliz Pero esos días estaba muy feliz Mi foto de Whatsapp Cambia todos los días La gente que me hable por Whatsapp, los amigos míos Lo sabéis que cada día estoy con una foto perfil nueva Pero ahora mismo tengo esta que es de Mallorca Y pues no sé, simplemente me gusta Aunque mañana o quizá esta noche haya otra Mi selfie favorita es esta foto de aquí también Que es muy reciente Me la hice ayer antes de grabar el haul Porque bueno, este vídeo os estáis viendo el domingo Pero lo estoy grabando el martes Antes de irme a mi pueblo Y es una selfie que me gusta muchísimo Me gusta como salgo Salgo morena Cosa que me gusta mucho Con labios rojos Cosa que me encanta todavía más Y salgo con el choker Que pues ya os dije en el vídeo Que no me veía muy favorecida antes Pero ahora pues me gusta Y no sé, en conjunto la selfie pues no está mal Y es de Snapchat Una foto con amigos favorita Eligiría esta mismo Es una foto con mis amigas de clase Antes de salir de fiesta Todas las fotos que tengo con mis amigas en grupo De verdad o es comiéndole el llenos O es de fiesta No me explico chicas De verdad tenemos que cambiar los planes Y ser un poco más originales Y simplemente pues es una foto El día de mi cumpleaños Bueno, el día que celebre mi cumpleaños Después, exámenes Es que esa noche la recuerdo con mucho cariño Porque me lo pasé muy bien Y eso Una foto con mis amigas de clase Foto con un outfit Esta que fue recientemente Es un outfit que me chifla O sea, me encanta de verdad Como me quedó La foto además también es muy bonita Con la catedral de Mallorca de fondo Y me gusta mucho No sé, la camiseta Es la lencera esta que os dije en el haul Que me tenía obsesionada Los pantalones también me encantan Unos culos nuevos que son de Topshop Y los zapatos de, como no De mi tienda favorita Una foto de pequeña Esta de aquí Es una foto en mi bautizo Y es una foto que me gusta muchísimo Yo no tengo muchas fotos De cuando era pequeña Pero bueno, esta es una foto mía De pequeña De cuando era un bebote Y eso Una foto de pequeña Favorita Esta foto de aquí Con mi hermano Me encanta esta foto Porque además me acuerdo Que hay una segunda parte Que es con palomas Y creo que me estaba pegando Mi hermano Como no, mi hermano de pequeño Se pasaba la vida pegándome Leches Y pues esta Esta foto creo además Recordar que era En la plaza del Pilar Y podéis ver aquí sí El parecido entre mi hermano Y yo Yo ahora mismo no me veo parecido con él La gente dice que sí Que si me pongo de perfil Soy Chusam Pero bueno Aquí sí que nos parecemos O al menos me da la sensación Una foto de mi último viaje Mi último viaje es Mayor Pero os voy a poner esta De Londres Porque pues Es el segundo o último viaje Que he hecho Y ya os he puesto dos de Mallorca Y es simplemente una foto En el London Eye Y pues no sé Refleja muy bien En lo que es la ciudad Más que nada Porque sale el Big Ben Y estoy en el London Eye Así que bueno Una foto clásica De Londres La siguiente pregunta Es foto para mi funeral Pregunta que me parece Bastante rara Preguntarle a una persona Que foto quiere Que aparezca en su funeral Pero bueno Yo elegiría esta No solamente porque Salgo con el efecto Del filtro de Snapchat De Harry Potter Cosa que bueno Que me conozca Y bueno ya lo sabéis Por los vlogs de Londres Me encanta Harry Potter Sino porque es muy Muy yo Y yo soy una persona Que siempre está haciendo El gilipollas Llevo toda mi vida Haciendo el tonto Y yo la vergüenza La perdí hace muchísimo tiempo Menos con algunas cosas Y no sé Creo que me representa muy bien Y además Tengo una cara Bastante sonriente Creo que transmito Bastante felicidad Y transmito Muy bien como soy yo En mis mejores momentos Así que sí Elegiría Elegiría esta Una foto que antes me gustaba Y ahora no Es esta de aquí Que me la hicieron En una sesión De fotos En una sesión de fotos Que tuvimos En un evento Con otras bloggers E instagramers Y la verdad es que En su día me gustó Pero es que ahora la veo Y me veo una cara de No sé de qué es la cara Pero no me gusta No sé Antes me gustaba Ahora no Quizá dentro de un tiempo Me vuelva a gustar No sé El outfit la verdad es que Me gustó bastante Me quedó bastante Bastante bien Pero no me gusta Como sale mi cara Última foto que ha sido De Instagram Esta de aquí Que es una foto Del Petit Comité Que es mi restaurante Favorito de Zaragoza De verdad Si sois de Zaragoza O vais a venir Y no habéis ido Del Petit Comité Tenéis que ir Y después Una foto favorita Con un seguidor mío La verdad es que Tengo todas Y absolutamente Todas las fotos Que me he hecho Con mis seguidoras Porque siempre Cuando me hago Una foto con alguien Le pido que me la mande Bien por Instagram Bien sea por Twitter Snapchat Pero la razón Por la que he elegido Esta foto de aquí Aquí la tenéis Es porque Fue el día De la quedada De Udón La primera quedada Que hicimos en Udón Y de verdad Que fue un momento Súper gracioso Porque como veis La seguidora va Exactamente vestida Igual que yo Mi amiga Rocío Se empezó a Descojonar Literalmente Todas las Youtubers Con las Instagram Con las que estaba Haciendo la quedada También empezaron Madre mía Pero si es que Vais exactamente iguales Y es que Vamos exactamente iguales Y yo no es que Hubiese subido la foto Del outfit antes Y ella Se ha inspirado O algo No no O sea es que Fue totalmente Aleatorio O sea no sé De verdad Fue un momento Súper gracioso Y bueno he elegido La foto por esa razón Pero vamos Que todas las fotos Que tengo con mis seguidoras Me encantan Y bueno Ahora vamos a pasar A lo que es La chicha del vídeo La carne de cañón Que van a utilizar Mis haters Y amigos Más íntimos Para reírse de mí Durante muchísimo tiempo Y son una selección De mis joyitas Foto 20 Lo que he dicho Tengo muchas joyas 20 Pero estas Yo creo que es Un buen comienzo No sé si querréis Segunda parte Pero bueno Esto para comenzar Va a estar bastante bien Vamos a empezar Con una flojita Que es esta de aquí Que es en la otra casa Donde vivía antes Y vamos a analizar Por favor El peinado que llevaba Era mi peinado estrella Y mi corte de pelo estrella También Con capas Y flequillo Y las gafas Que me han durado Toda la vida Y más Y bueno salgo aquí Con una pose en plan Súper casual ¿No? O sea Uf Me están haciendo una foto Pero yo no estoy dando cuenta Con los cascos West Que esta era mi época Skater De llevar sudaderas Anchas Zapatillas Y bueno Básicamente copiarle El estilo a mi hermano Que era lo único que hacía Y bueno pues eso Una foto muy casual La siguiente foto No sé si clasificarla Mejor o peor Que la otra Pero es una foto En el patio De mi colegio Soy yo En una de mis Mil sesiones Con mis amigas Durante la hora Del comedor Haciéndome una foto En plan de Aquí no entres Que es el baño De los chicos Es que además El baño de los chicos Y no sé No sé Además la chaqueta Que llevo Es una chaqueta De Rams 23 Que me acuerdo Que también me duró Años y años Y años Yo en esa época Si que reciclaba La ropa Pero de verdad La siguiente foto Vuelvo a repetir Corte de pelo Como habéis visto En la foto anterior También tenía el mismo Corte de pelo Es que me dio fuerte Esa época De verdad Y es que no me vuelva A cortar el pelo En capas En mi vida Vamos Pero es que ni aunque Me paguen Y pues aquí estoy En el colegio De mi pueblo Y no sé También en una de las sesiones Esas que nos hacíamos Con el móvil De 5 megapíxeles Y pues como veis Pues estoy mirando A la nada Pensando en todo Y disfrutando a la vida Mientras pues eso Miro al infinito Y además Como podéis observar El columpio Está dado de vuelta No sé Eso era para parecer Más alta O en plan Como para parecer Que era mucho más traviesa Y mucho más aventurera De subirme A tan semejante altura La siguiente foto No soy yo Vale Como podéis ver Es mi ojo Y de verdad Que me dio fuerte Por hacer esto Mucho tiempo Con las fotos Porque era la época De joe Yo quiero tener Los ojos verdes Y azules Y bueno Pues yo descubrí En el PicMonkey Teníamos esta opción De coger el pincel Y el color que tú quisieras Y cambiarte El color de los ojos Bueno en realidad Teñir la foto Vale Pero bueno Yo lo he utilizado Para cambiarme El color de los ojos Y bueno Como veis Es súper real Tú ves estos ojos Y dices tú Madre mía Que ojazos tiene esta chica Que real es la foto Sobre todo Porque está pintada La pupila Vale O sea Te veis que era La reina De photoshop Y pues eso No me valía No me valía Solo con pintarme El iris El iris Creo que se llama La parte del color del ojo Sino que también Me pintaba la pupila Porque yo pues Ya que voy a tener Los ojos azules Voy a tener también La pupila Esta foto Es la típica foto De etiquetados Los que queráis Pero yo en este caso Pues decidí comentar Decidí escribir con texto Aquellos amigos A los que Quería dedicar la foto Que por cierto Creo que toda la gente Que hay aquí Dos o tres Siguen siendo mis amigos Los demás O me caen mal O ya no me llevo Y pues bueno Como podéis ver Los motos que tenía Con mis amigas Eran la leche Tocalla Bueno Tocalla es normal Jodedora Jodedora Teresa Pero vamos a ver Que vocabulario Utilizabas en esa época Leoparda Maps Cuñada GM Marioneta Alfombra Y tres en raya Como podéis ver aquí Hay una variedad Bastante amplia Y pues bueno La foto La pose Es también muy natural Y pues esta era mi época De hacerme las trencitas Con el flequillo corto Hacia un lado Por supuesto Y volví a tener las gafas Que me han durado más años Que Que la duquesa diarga Y bueno Eso ha sido todo Espero que os hayáis reído Que hayáis podido conocer Un poquito de mí De cómo era antes Cómo de patética era antes Que me dejabas salir de casa Sí, de verdad Y eso Teresa Calladilla Que te estás enrollando demasiado Adiós